La guapa presentadora Alejandra Rubio reveló que mientras trabajaba le robaron su cartera con muchas pertenencias valiosas dentro. En el marco de la celebración de la Feria del Municipio de Villanueva en el departamento de Cortés, la reconocida presentadora Alejandra Rubio visitó dicho lugar. La visita de Rubio a esa ciudad fue exclusivamente de trabajo ya que desarrollaron el BIM de HCH sin imaginar que se llevaría tremenda sorpresa. Y es que Alejandra fue víctima de la delincuencia ya que mientras ella trabajaba los amigos de lo ajeno le robaron su cartera con varias de sus pertenencias. Fui víctima de robo, me robaron la cartera, el celular, dinero, me robaron coma ocho mil empiras en ropa y dinero en efectivo, indicó la presentadora. Según relató, ella dejó sus cosas dentro de su carro, sin embargo se lo abrieron y le sacaron todas sus pertenencias. Estoy bien decepcionada, me habían dicho que Villanueva es peligroso, pero nunca imaginé que tanto, no imaginé que fueran a hacer eso. Alejandra dijo que está muy triste ya que sus cosas le cuestan mucho, quedé traumada y ya no quiero regresar a ese lugar. Pese a lo sucedido, la conductora bendijo a quienes le robaron y les deseó que Dios les dé sabiduría para que puedan trabajar y no quitarle las cosas a las personas. La hermosa presentadora reveló que su pérdida está valorada en más de 70 mil empiras.